Música Esta sala en particular, bueno yo he disfrutado con esto porque tengo algo de bibliotecaria también le contaba al director, pues si, yo trabajé un tiempo como bibliotecaria así que algo conozco, pero si tengo afecto grandísimo con los libros pues me han acompañado desde que tengo uso de razón y disfruto mirando los libros y ojalá ojeándolo Ya tenemos convenios en funcionamiento, pero nosotros creemos que podríamos ampliarlos esto y que nuestra gente que es bastante preparada en esto de la jurisprudencia pueda aportar y recibir a su vez lo que ustedes han hecho durante tantos años Nosotros recién estamos entrando a la digitalización Música El edificio catedral nos da una proyección inmensa, porque de acuerdo con los planes que me interioricé y con la ubicación que tiene, yo creo que el proyecto es maravilloso y digno de un parlamento, de un país civilizado y moderno Primero que geográficamente va a quedar incluido en el barrio cívico del país y entonces yo ni siquiera se puede imaginar cualquier persona la cantidad de gente que circula por el barrio cívico y cada día más turista Música 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 Música